Los años 60 llegó a la agricultura, mal llamada Revolución Verde, que de verde no tuvo nada, fue la llegada de los químicos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Había equilibrio tanto en la flora como en la biota. Con el correr de los tiempos, la segunda mitad del siglo pasado, pasamos de no usar químicos, de usar los químicos irracionalmente, ¿por qué? Porque hemos venido degradando los suelos y la solución que le hemos dado es aumentar los químicos acabando de agravar el problema. Biocultivos es una spin-off que nace después de un proceso de investigación en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional. Allá estuvimos en una fase de investigación y desarrollo que duró aproximadamente ocho años y cuando ya las tecnologías estaban desarrolladas y probadas en campo y con todos los permisos necesarios para poder ser comercializadas, hicimos el escalamiento a nivel industrial. Estamos produciendo alimentos con menos carga química, entonces van a ser menos inocuos para la salud humana. Entonces tenemos dos líneas, los biofertilizantes y los biocontroladores. Eso nos ha permitido hacer una agricultura preventiva y no curativa como se venía haciendo. Entonces es un cambio de concepto que ha sido uno de los problemas graves que hemos tenido para convencer al sector, ya que estaba muy interiorizado el tema de que solo con químicos se podía hacer agricultura. El proceso es muy sencillo, parte realmente de investigación y desarrollo de hacer todo el proceso de aislar cepas, evaluar las actividades, tener los prototipos. Y una vez se tienen esos prototipos, llegamos acá y empezamos a mirar ya en escala mucho mayor cómo vamos a controlar esas variables y cómo vamos a obtener un producto que sobre todo permita ser transportado, almacenado y aplicado en campo. Nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos logrado tener financiación de antes Colciencias, ahora MinCiencias, ahora el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Porque desde un comienzo nosotros nos presentamos a diferentes convocatorias que se han presentado con Ciencias y logramos tener financiación, una financiación interesante. Yo creo que la labor que hace MinCiencias es vital para que nosotros continuemos desarrollando soluciones que contribuyan a la sociedad, que tengan verdadero impacto en la sociedad. Y es necesario que las convocatorias se hagan para la ciencia básica, para desarrollar ciencia básica, pero también que se hagan para ciencia aplicada. Si nos quedamos solamente desarrollando ciencia básica, pues nunca llegamos a impactar a la sociedad. Pero si desarrollamos solamente ciencia aplicada, entonces no tendríamos el sustento para llegar a generar productos. Entonces es necesario que se hagan convocatorias que financien tanto ciencia básica como ciencia aplicada. Para mí los beneficios van en varias vías. Que tengan mayor rentabilidad, que optimicen los costos que ellos tienen a nivel de productividad. Los beneficios también son ambientales porque estamos disminuyendo un poco la huella química. Y sobre todo, y lo más importante, es tener una seguridad alimentaria. Pues porque finalmente lo que buscamos es tener alimentos más limpios y tratar de tener un equilibrio en general. La investigación definitivamente debe ser el eje central en el cual las economías empiecen a buscar sus desarrollos y a través de ella encontrar las soluciones a las diferentes problemáticas que hoy se enfrentan muchos de los sectores productivos de nuestro país y del mundo en general. No solo en el sector agropecuario, sino en toda la economía del país es demasiado importante la ciencia y la tecnología aplicada al sector que sea. Nosotros, la nuestra es ciencia y tecnología aplicada al sector agropecuario.